Muy bien, Alexander, hablemos sobre la situación en Taiwán y los grandes ejercicios militares chinos que están dirigidos a rodear Taiwán. Ese es el propósito de estos ejercicios militares. Al menos, esa es mi comprensión de estos ejercicios que están teniendo lugar. Obviamente, China está enviando un mensaje no solo a Taiwán, sino al occidente colectivo. A medida que continuamos discutiendo, es increíble que todavía haya esta discusión sobre esto. Dado todo lo que hemos visto con Ucrania y ahora lo que estamos viendo en el Medio Oriente, pero seguimos informando, discutiendo y hablando sobre la próxima gran, gran guerra, que sería China y Taiwán y China y Estados Unidos. De todos modos, ¿cuáles son tus pensamientos sobre lo que está sucediendo en y alrededor de Taiwán y China? Bueno, hablemos primero de este ejercicio. Voy a decir varias cosas al respecto. En primer lugar, siempre estamos discutiendo sobre el Medio Oriente. Siempre estamos discutiendo sobre Ucrania. Pero son los movimientos chinos en el Pacífico y en Taiwán los que más atención captan del Pentágono. Y en este momento, cuando estamos haciendo este programa, el Pentágono estará más interesado y más preocupado por este ejercicio chino. Lo primero que hay que decir es que es enorme. Entiendo que es el ejercicio más grande que China ha realizado cerca de Taiwán. En segundo lugar, claramente está ensayando un bloqueo estricto de Taiwán. Y si tenías alguna duda al respecto, todo lo que necesitas hacer es ir al Global Times. Publicaron un artículo informando sobre este ejercicio y muestran las posiciones de dónde estarían todos los barcos chinos. Y están todos alrededor de Taiwán. Quiero decir, están literalmente ubicados alrededor de los mares que rodean Taiwán. El artículo afirma de manera bastante directa que está destinado a ensayar un bloqueo de Taiwán. También dicen que este ejercicio acercará los buques de guerra chinos a la costa de Taiwán, las costas de Taiwán, más que cualquier otro ejercicio que China haya realizado hasta ahora. Entonces, ya sabes, estarán aún más cerca de Taiwán. Y la Guardia Costera China también estará involucrada. Si se impone un bloqueo, un bloqueo real, serán los barcos y buques de la Guardia Costera China los que darán el primer paso para detener el transporte marítimo comercial que entra y sale de Taiwán. Este es un ejercicio enorme. Es un movimiento increíblemente fuerte y obviamente ha sido preparado por los chinos desde hace algún tiempo. Esto es, estás de tienda incluso, mientras programas de construcción naval de Chini continúa avanzando. Hemos visto, of course, imágenes de Pornhain y Chinos, o Pornhant. Ahora han lanzado su primer gran portaaviones, el único portaaviones que alguien ha construido desde la Segunda Guerra Mundial fuera de los Estados Unidos, que es comparable a un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. No utiliza energía nuclear, pero en todos los demás aspectos, en términos de dimensiones y capacidades, y el hecho de que utiliza catapultas y tendrá aviones de combate furtivos y todo eso, y el tamaño del escuadrón que operará, es comparable a un super portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Los chinos van a construir más, y algunos de ellos serán de propulsión nuclear. Y sí, tienen problemas. El último submarino nuclear de China tuvo problemas, y aparentemente se hundió, y va a ser rescatado. Y hay todo tipo de problemas como este. Pero el hecho es que la acumulación es enorme. Así que los chinos claramente se están preparando para un conflicto con Taiwán. Leí hace aproximadamente una semana un documento de la Marina de los Estados Unidos que discutía una posible guerra naval con China en 2027. Eso es dentro de tres años. Entonces quiero decir, hablaba de eso como una posibilidad real de que esto es cuando todo esto puede suceder. Y la pregunta fundamental es ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Porque hace solo unos años, parece una eternidad ahora, pero hace solo unos años, la situación en el Estrecho de Taiwán era pacífica, era tranquila. Taiwán obviamente tenía su propio gobierno. Todavía firma ser la República de China. China, por supuesto, insiste en que Taiwán es parte de China. Todo el resto del mundo, excepto por unos pocos lugares pequeños, está de acuerdo. Los Estados Unidos mismos están de acuerdo. Pero este era un arreglo que había existido durante mucho tiempo. Había vínculos económicos muy fuertes entre Taiwán y China. Los chinos compraban sus chips realmente avanzados de Taiwán. Y no intentaban replicar todo eso porque, ya sabes, los vínculos económicos eran muy fuertes. Entonces, ¿por qué se ha interrumpido todo esto hasta este punto? Bueno, creo que hay una respuesta muy, muy simple. La administración que tenemos en este momento se ha esforzado por crear problemas entre Taiwán y China. Ha brindado un fuerte apoyo al partido gobernante taiwanés, que ha hablado sobre buscar la independencia de China. El presidente mismo ha hablado varias veces sobre que Estados Unidos tiene algún tipo de tratado con Taiwán para protegerlo de China. Lo cual, por cierto, oficialmente y públicamente no es cierto. Podría haber algún tipo de acuerdo secreto que no conocemos. Pero públicamente, Estados Unidos no tiene obligaciones de tratado para defender a Taiwán. Y Estados Unidos ha hecho previamente acuerdos con China que se basan en que Estados Unidos no tiene compromisos de tratado para defender a Taiwán. Pero el presidente ha hablado repetidamente como si tales obligaciones de tratado existieran. Estados Unidos ha estado enviando armas a Taiwán y equipando a Taiwán. Aunque nuevamente, en el momento en que las relaciones entre China y Estados Unidos se establecieron firmemente en los años 80, Estados Unidos realmente se comprometió a reducir las ventas de armas a Taiwán. De una forma u otra, los chinos han llegado a la conclusión de que Estados Unidos quiere crear una crisis en el estrecho de Taiwán. Está alentando el movimiento independentista de China en Taiwán. China está decidida a que esto no se permita. Por eso tenemos estos ejercicios militares. Por eso tenemos esta escalada en el Pacífico. Por eso los chinos están fortaleciendo su armada. Y por eso la Armada de Estados Unidos, a su vez, está hablando de luchar contra China en 2027. Me parece increíble que Estados Unidos esté hablando de ir a la guerra con China después de todo lo que hemos visto suceder en los últimos años. Ahora están pensando en enfrentarse a China. Me parece increíble. Creo que es aún más increíble que Taiwán esté aceptando esto. O al menos hay un partido político y hay políticos en Taiwán que realmente están comprando este conflicto con China. Realmente están comprando esto. No han visto a Zelensky y Ucrania en los últimos tres años. No han presenciado lo que ha sucedido en Ucrania. Y todavía están comprando esta narrativa de que tiene que ocurrir una guerra con China y que China puede ser derrotada. Bueno, de hecho, quiero decir, es asombroso. Quiero decir, obviamente hay razones internas. Taiwán ha sido un lugar muy exitoso. Ha desarrollado su economía muy bien. Tiene un sistema político muy diferente al de China. Muchas personas en Taiwán no quieren quedar bajo el control del gobierno en Beijing. Un partido que habla sobre que Taiwán mantenga o logre la independencia de China puede obtener mucho apoyo de esa manera. Y ya sabes, uno puede entender por qué a cierto nivel. Pero por supuesto, han ido mucho más allá de eso. Quiero decir, el actual presidente, el recién elegido presidente de Taiwán, ahora está diciendo que China no es la patria. La República de China, que es como Taiwán se llama a sí misma, es una herencia de la época en que estaba dirigida por el gobierno de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek fue el líder anterior de China antes de que el Partido Comunista ganara la guerra civil. De todos modos, dicen que en realidad son un sistema político más antiguo que el de la propia China. Por lo tanto, no deberían sentir ninguna conexión o vínculo real con el gobierno de China. Se puede argumentar la historia, pero me parece increíblemente imprudente decir o considerar tales cosas cuando se están llevando a cabo todos estos enormes ejercicios chinos. Y por supuesto, tienes toda la razón. Quiero decir, una de las cosas que realmente me asombra es que la gente, los líderes políticos y los políticos, escuchan todas estas voces de sirena que vienen de los neoconservadores en América. Y caen en ellas cada vez. Lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Georgia con Saakashvili, lo vemos como dices en Ucrania, lo hemos visto en Afganistán. Y sin embargo, la gente nunca parece aprender. Siempre parecen asumir que si comienza una guerra, los estadounidenses estarán allí. Que cualquiera que sea la promesa que les hayan dado varios políticos estadounidenses que van a Taiwán, estas promesas se cumplirán. Que Estados Unidos sigue siendo la gran superpotencia que prevalecerá en cualquier conflicto. Y cuando por supuesto, todo resulta ser de otra manera, se sienten decepcionados y traicionados. Pero como dices, absolutamente con razón. Simplemente no están mirando lo que realmente sucede en el mundo y lo que de hecho ha estado sucediendo de manera consistente durante muchas décadas. Pero ahí está. El dinero y el poder. El dinero y el poder son lo que los ciega. Sí, y es lo que les prometen. Absolutamente. Quiero decir, sé que van a Washington. Ven que Estados Unidos es una superpotencia. Escuchan a todas estas personas diciéndoles cuán decidido está Estados Unidos apoyar a Taiwán. Y la gente se lo toma en serio. Y ya sabes, uno puede decirles a estas personas que son tontos. Pero lo peor son esas personas en Washington que hacen esas promesas en primer lugar. Porque no deberían hacer promesas como esa. Que en última instancia Estados Unidos no puede cumplir a menos que esté preparado para arriesgarse a la Tercera Guerra Mundial. Lo cual casi con certeza no está. El complejo militar industrial siempre sale ganando en estos casos de cualquier manera. Así que todos los que hacen esas promesas en los Estados Minus, todos los senadores y representantes hacen esas promesas por una razón. Por eso están empujando a Taiwán hacia esta catástrofe. Sí, muy bien. Algo más que añadir sobre esta historia. Bueno, voy a decir esto. Creo que tienes absolutamente razón. Creo que también nos dirigimos hacia este choque. Creo que es solo cuestión de tiempo. Discutimos en un programa reciente cómo hubo una reunión increíblemente tensa según el informe. Bueno, digo tensa. Quiero decir, los chinos nunca levantaron la voz, pero fueron muy, muy firmes. Entre Wang Yi y Blinken en la Asamblea General, en la que Wang Yi llamó a Blinken hipócrita, lo cual es, ya sabes, tan fuerte como se puede, básicamente. Así que, ya sabes, creo que los chinos han llegado silenciosamente a la decisión de que este choque se avecina. No creo que asuman que quien sea el próximo presidente vaya a cambiar la política y se están preparando para la guerra. Y puedes ver esto. Todo lo que China ha estado haciendo es prepararse para la guerra, por lo que puedo ver. Estados Unidos actúa como si lo fuera. Publica estos largos estudios como el que la Marina acaba de publicar. Pero en realidad, y aquí es donde volvemos al problema, la política de Estados Unidos nunca se hace públicamente. Quiero decir, ningún funcionario estadounidense sale y dice directamente, ya sabes, vamos a ir a la guerra con China en unos años. Saben que el pueblo estadounidense no apoyaría eso. Así que todo tiene que hacerse de manera secreta. Pero hacer cosas así en secreto, especialmente en una sociedad como la de Estados Unidos, significa que no se hacen correctamente en absoluto. Así que Estados Unidos va a derivar hacia un conflicto con China en tres años, cuatro años, cinco años. Va a estar desprevenido incluso cuando los chinos avancen y se acerquen a estar listos. Y esa es la realidad de esto. Eso es lo que hacen los neoconservadores. China se está preparando de manera muy similar a como Rusia comenzó a prepararse en 2014-15. Correcto. Correcto. Muy bien. Terminaremos el video allí en TheDuranLocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rumble y Twitter. Y vayan a la tienda de Duran. Compren algo de merchandising, como estas camisetas que estamos usando hoy en este video. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. Sonido de la caja de descripción. Gracias.